Gracias, especiales y muy, 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 muy cándidas a Karina Ojeda, a Bárbara Redondo y a Olga Segura por crear con tanta dedicación y entrega estos espacios de diálogo y reflexión tan necesarios, decididas, reúne a las personas más brillantes de toda Latinoamérica, buscando generar un movimiento de evolución, conciencia, crecimiento y llamado a la acción. Tenemos dos días de Summit con una agenda curada, impecable, con representantes del sector empresarial, sector público, la academia y estos maravillosos mundos del deporte, del arte y de la música que dan sentido a nuestras vidas. ¿Cuál es el propósito? Generar sinergias, reinventarnos y en especial que cada una de las personas que estamos aquí nos volvamos motor de cambio por una mejor Latinoamérica. Aplausos por favor para Karina, Bárbara y Olga. Y pues bueno, es un honor para mí abrir con este panel icónico de mujeres tan brillantes y talentosas como las que tenemos esta mañana, para hablar de cómo migrar de una cultura de violencia a una de cuidado. Quiero darle la bienvenida a la embajadora eminente, Marta Bárcena. Marta es la primer mujer en la historia de México en ser nombrada embajadora de México en los Estados Unidos. Bienvenida, Marta. Ana Laura Magaloni es una gran abogada constitucionalista y doctora del derecho que además ha dedicado su vida profesional a estudiar y proponer soluciones para mejorar el funcionamiento de las instituciones de justicia y protección de los derechos humanos. Tania Espinoza es una gran abogada, consejera en la Comisión Nacional de Derechos Humanos de la Ciudad de México y además es coordinadora jurídica para Latinoamérica de Women in Employment, Globalizing and Organizing, WIGO, una organización que se dedica a defender el derecho del trabajador en el empleo informal y en la economía popular. Bienvenida, Tania. Y ahora sí, después de este concierto de RUSI tan increíble que nos habla de darnos el poder, vamos a hablar de cómo podemos ser un motor de cambio y cómo vamos a migrar de una cultura de violencia a una de cuidado, un tema que poco se habla. Y en Latinoamérica tenemos una deuda social muy importante en este tema. Los cuidados son un elemento primordial en la vida de todo ser humano. Todas y todos en algún momento fuimos cuidados, cuidadas o cuidaremos de alguien en nuestras vidas. La expectativa de vida gracias a la ciencia ha aumentado, sin que esté esto aparejado a un sistema social institucional de cuidados. Y además es sumamente desigual. Culturalmente en Latinoamérica quienes se han dedicado a estas tareas han sido niñas y mujeres. Un trabajo no remunerado, altamente devaluado, sistemáticamente invisibilizado, en un entorno además violentado por condiciones sociopolíticas, una creciente y desatendida crisis migratoria y además el narcotráfico. Para mayor claridad, les voy a contar algunos datos. La carga de trabajo remunerado y no remunerado entre mujeres y hombres es altamente desproporcional. En promedio, por lo menos 6.2 horas trabajan más las mujeres que los hombres, lo que implica menos tiempo de descanso, pero también y más doloroso, la imposibilidad de integrarnos al mundo laboral. La carga de cuidados consume 80% de la vida de las mujeres. Actualmente nuestra constitución política en suelto ánico lo cuarto establece que hombres y mujeres somos iguales. Sin embargo, establece también que la mujer es quien está encargada de la organización y desarrollo de la familia, olvidando y dejando a un lado nuestro derecho de decidir sobre cómo ocupar nuestro propio tiempo. De acuerdo al Fondo Monetario Internacional, el reducir la desigualdad de género está estrechamente relacionado con reducir la desigualdad económica. Las mujeres somos cuidadoras, dedicamos en promedio 38.9 horas más a la semana de esta labor no remunerada. El 51% de las mujeres que trabajan en México están en la informalidad. Perdemos al año 30 billones de dólares por no integrar a las mujeres en la economía. El 74% de las mujeres mueren solteras o viudas y no cuentan con una inseguridad económica para su retiro. De cada 10 demandas por pensión alimenticia, únicamente dos prosperan. Quiere decir que únicamente dos familias de menores de edad quedan cubiertas sus alimentos básicos. Latinoamérica es uno de los países más violentos, con 5 mil feminicidios al año. Estas cifras ya les dieron una película y estas grandes mentes brillantes nos podrán guiar en cómo construimos este sistema de cuidados. Porque nos surge un sistema inclusivo, corresponsable, sostenible, con justicia y bienestar social. Que repercuta en un crecimiento económico y aumento de productividad. Quien lava, quien limpia, quien alimenta, tiene cara de niña y de mujer en Latinoamérica. Por favor levanten las manos las personas que aquí cuidan de alguien en su familia. Pues como ven, somos la gran mayoría y realmente hay una forma de hacer las cosas diferente. Entendamos el problema. Querida Marta, ¿nos puedes por favor compartir cómo está la situación en Latinoamérica y cuáles han sido los principales detonantes para que se encuentren en una cultura de violencia y no de cuidado? ¿Cómo no? Vale, es un gusto estar con todos ustedes aquí. Mira, en mi experiencia de la carrera diplomática, el tema de género y justamente de transitar de una cultura de violencia o discriminación a una cultura de cuidados ha sido un tema central, varios estudios que se hicieron en organismos internacionales nos decían que en América Latina esta cultura de violencia estaba directamente relacionada con varios factores. Uno es el machismo prevaleciente en América Latina que ha visto con mucha preocupación y duda la incorporación de la mujer al mercado laboral porque entonces el hombre ha dejado de ser el proveedor principal y por lo tanto piensa que pierde control en el proceso de toma de decisiones en las familias o en el entorno. Y esto, por ejemplo, daban datos que me acuerdo perfecto, que la violencia era enorme en países como Nicaragua y República Dominicana donde la mayor parte del desarrollo económico descansaba en las mujeres. Entonces, una de las razones es el machismo y ese machismo que no se ha adaptado a la incorporación de la mujer al mercado laboral pero que esa incorporación al mercado laboral tampoco ha sido una incorporación al mercado formal, sino al mercado informal. Entonces, deja a la mujer doblemente vulnerable por la tendencia al machismo y porque no está protegida por las propias leyes y entorno social al estar en el mercado informal. Yo creo que otra tercera razón es que, si bien la violencia en contra de la mujer se da en todos los sectores sociales, se agudiza muchas veces en los sectores que padecen de mayor pobreza y de mayor desigualdad porque aparte la mujer tiene más dificultades para poder ir a su trabajo, ya sea en el sector informal o formal y le lleva más tiempo la movilidad, le lleva más tiempo justamente el poder cuidar de su casa y entonces a veces el hombre le reclama. Y luego otra razón porque hay esta violencia, esta cultura de violencia, es también porque ha crecido el número de hogares unifamiliares en América Latina, es decir, hogares que están básicamente encabezados por una mujer, porque el hombre o se ha ido o el hombre no es proveedor, pero entonces el hombre que se siente fuera de esa posibilidad también del hogar unifamiliar vuelve a la violencia. Yo les contaba mi experiencia como embajadora de México en varios países, entre ellos los países nórdicos, Turquía y en Estados Unidos con la red de 53 consulados, que es también a veces no fácil, pero a veces hay que entender por qué se da esta violencia. Por ejemplo, los casos de protección del servicio exterior mexicano en todas partes del mundo, muchos de ellos, si no es que una gran mayoría, tienen que ver con la violencia doméstica. casos como mexicanas que conocieron a alguien por internet, que tenían una situación en su país de inseguridad, de inseguridad económica, de inseguridad emocional y que pensaron que al relacionarse con un extranjero vía internet iba a ser la solución a sus problemas. Entonces, se iban a vivir con él y sufrían violencia doméstica. Y curiosamente a varias de ellas que rescatamos con la ayuda, por ejemplo, de algunos gobiernos nórdicos que iban a las casas de cuidado y después regresó a México, regresaban a la pareja. ¿Por qué? Porque les daba seguridad. Entonces, aquí tenemos varias claves. ¿Cómo transformar esa cultura machista en América Latina? Que se tiene que hacer, obviamente, con legislación, pero también con políticas sociales y con educación. Porque muchas veces las madres piensan que nada más educando a la hija a ser independiente es suficiente y tiene que educar a los hijos, a los hombres a ser respetuosos de la independencia de las mujeres. ¿Cómo? Teniendo instituciones o lugares que protejan a la mujer y que le den un entorno de mayor seguridad y de mayor respeto. Y, obviamente, de alguna manera facilitando la incorporación de la mujer al mercado de trabajo, pero al mercado formal, no al mercado informal que la hace más vulnerable. Y que todas estas políticas, y que después puedo ampliar sobre esto, no se limiten a ser un registro de números o de datos. Es decir, ¿escuchamos a 20 mujeres, recibimos 25 llamadas por teléfono de 25 mujeres? No, sino que estas políticas y estas medidas vayan transformando para que la mujer sea el actor principal en los procesos de toma de decisiones. Que sea verdaderamente empoderada y no solamente un dato más que aparentemente cubra las políticas de género. De acuerdo, no más estadísticas. Y aquí, Ana Laura, en estas situaciones tan enraizadas, has hecho una gran labor. ¿Nos puedes compartir qué has hecho tú para transformarlas? Hola, me da muchísimo gusto estar aquí. Gracias por invitarme. Me encanta compartir este lugar con estas dos mujeres increíbles, estas tres mujeres increíbles. Yo me he dedicado a estudiar el sistema de justicia, porque yo creo que ahí se conjuga un montón de las cosas que importan en una sociedad. El sistema de justicia se supone que debe servir para pacificar conflictos, para que el débil se pueda proteger frente al fuerte, para que la ley nos cuide y sobre todo como que acabe con ese destino de que si no tienes la fuerza, los recursos, la influencia, pierdes en el conflicto. Y ese ámbito protector lo debería de ser la justicia y qué lejos estamos de construir esos sistemas de justicia. Después de muchos años de dedicarme a estudiar cómo mejorar el sistema mexicano, empecé a pensar que lo que estaba era mal diseñado, o sea, que estaba muy poco capacitado para cachar los conflictos y que lo que teníamos que ir a ver era más bien la demanda por el sistema de justicia en vez de seguir discutiendo la oferta. La oferta es el código procesal, hay muchos juicios, hay que cambiarle a la ley. La demanda es por qué nos peleamos. Entonces me fui a los barrios con un grupo increíble de colegas, aquí está Oscar Mendoza que estuvo y me acompañó en esa aventura, pero nos insertamos en los barrios violentos de la Ciudad de México y aprendimos muchas cosas sobre el conflicto y sobre cómo tendríamos que cachar el conflicto. Entonces ahora que veo el título, ¿Cómo migrar a una cultura de violencia, una de cuidado? Dije, qué interesante, porque es cierto que en entornos violentos el más débil es siempre el que está perdiendo, o sea, en un barrio donde los chavos van armados, están en pandillas, están asociados, hay muchas bandas que delinquen. ¿Dónde se colocan las mujeres? ¿Dónde se colocan las amas de casa? ¿Dónde se colocan los niños? ¿Dónde se colocan los viejitos? Ese orden violento es un orden, y es un orden donde mandan y matan los jóvenes varones entre 25 y 35 años. ¿Qué hacen las mujeres en esos entornos? ¿Cómo protegerlas? ¿Qué tendríamos que pensar como una estructura básica de cuidado? Yo creo que tendríamos que meter muchísimo esfuerzo en el embarazo adolescente, o sea, no es posible que ese sea el inicio de la vida de una mujer, de una niñita de 14, 13, 15 años, y eso sucede sobre todo en entornos violentos. Entonces, yo me metería ahí de fondo. En segundo lugar, me metería muchísimo con los servicios reproductivos y de salud sexual de las mujeres. Es rudísimo, o sea, es rudísimo cómo empiezan su vida, cómo empiezan casadas con un cuate que se aparejaron, y a los 22 años ya tienen tres hijos, o ya tienen una dificultad enorme para imaginar cómo organizar su vida. O sea, empiezan muy chiquitas, y tendríamos que hacer algo para que eso no sucediera. Y la tercera, que creo que es también muy importante, las mamás, cuando sus hijos están pasando, los hijos varones están pasando de la primaria a la secundaria. Ese es el momento donde la película se les descompone y necesitan también un conjunto de servicios que ayudaran a que sus hijos transitaran ese lapso. Pero lo que les quiero decir, ya cuando me puse a analizar las causas de la violencia y el origen del conflicto, me di cuenta que solamente una estructura de servicios públicos y de cuidados bien pensados, en realidad va a ser la forma de contención de la violencia. La estructura de cuidados y la violencia, la falta de estructura de cuidados y la violencia, están íntimamente relacionados. Está increíble cambiar la conversación de balas y policías y ministerios públicos, creamos una estructura de cuidados que cache al más débil en momentos claves de su vida, para que la convivencia colectiva no se torne en estos entornos absolutamente asfixiantes para todos y todas, pero sobre todo para las y los más débiles en ese contexto. Gracias. Totalmente, Ana, y la verdad es que es cierto lo que dices, se ha vuelto un círculo vicioso de capas y capas donde perdemos todos y todas, lo vimos, afecta a nuestra economía, afecta a nuestro crecimiento y evolución. Y aquí, Tania, tú has hecho una gran labor con un grupo de mujeres de la economía popular, desde las pepenadoras hasta las que viven en la economía informal. ¿Cómo podemos construir la justicia desde las bases sociales? ¿Cómo podemos ser mucho más inclusivos? Muchas gracias. A mí me parece muy importante, recapitulando lo que dijeron antes, mencionar que es altamente probable que las personas que trabajan en empleo informal y las mujeres en particular, hayan vivido la violencia que mencionó Marta y vivan en los barrios que mencionó Ana. Cuando hablamos de personas trabajadoras en empleo informal o personas trabajadoras en la economía popular, nos estamos refiriendo a, por ejemplo, las personas que ejercen el comercio en el espacio público, las personas que tocan algún instrumento en una plaza pública, las personas que hacen calzado, las personas organilleras, las personas trabajadoras del hogar, en muchas ciudades las personas que recogen la basura. Entre muchas ocupaciones más, que aparte siempre hay nuevas ocupaciones, y esto es importante saberlo, porque estos términos abstractos no nos dejan ponerle cara a quiénes son esas personas que trabajan en nuestras ciudades y a veces en nuestras casas todos los días y que forman parte de nuestra vida cotidiana y de la vida cotidiana de la ciudad y del país y esto se repite en toda América Latina. Cuando hablamos de estas personas, es muy común que inmediatamente se venga a la narrativa pública que hay mafias, que hay suciedad, que hay caos, que son personas trabajadoras ilegales o que son personas que no tienen derechos porque no pagan impuestos, entre varios estigmas más. Entonces, precisamente para lograr la justicia, y es la justicia social, también la jurídica, hay que empezar por terminar con ese estigma y reconocer a estas personas trabajadoras como personas trabajadoras de la misma categoría que cualquier otra persona que trabaja en la formalidad con un salario y una relación laboral subordinada. Esto, a su vez, implica que se les reconozca su derecho a trabajar y todos los derechos que vienen aparejados con el derecho al trabajo. Cuando hablamos de esto, por ejemplo, hay que aclarar que hay personas trabajadoras de la economía popular que sí pagan impuestos y su condición laboral sigue siendo precaria. Entonces, es muy importante no caer en la falsa narrativa de que nuestros derechos o sus derechos surgen a partir de pagar un impuesto. Tenemos derechos porque somos personas. Punto. Después de eso, es importante que en esta extensión de derechos se tenga muy claro que un derecho que tenemos todas las personas y que debería de ser independiente del estatus laboral es la protección social. Dentro de la protección social está, por supuesto, el poder acceder a espacios de cuidado infantil y que actualmente estas personas que trabajan en empleo informal, en la economía popular y particularmente las mujeres, es un reto que sufren porque al no tener esos espacios en donde dejar a sus infancias, el lugar que consideran más seguro para sus infancias es con ellas y entonces las acompañan a trabajar y lo que hace muchas veces el gobierno o los gobiernos es perseguirlas, acusarlas de explotación infantil sin darles ninguna otra alternativa. Entonces, hablando particularmente de este reto que viven las mujeres en el cuidado de sus hijas, hijos, hijes, pero también me parece que es importante ver en términos generales cómo el Estado nos cuida y cómo el Estado cuida a sus trabajadores y a sus trabajadoras más vulnerables siendo su obligación hacerlo y que no necesariamente lo cumple. Totalmente, Tania. Y como ven, la verdad es que el problema, como nos han mencionado a nuestras expertas, es bastante amplio, pero también hay soluciones. Y justo preparándonos para ustedes, esta mañana platicábamos entre nosotras que esto debe de venir de un esfuerzo colectivo, de una unión entre los diferentes sectores y podernos unir. Y aquí, Marta, uno de los temas más importantes es incluir perspectiva de género en temas de salud, en temas de educación y en este tema de cuidados. ¿Cuál sería tu opinión del tema para mejorar este sistema de cuidados en la región de Latinoamérica? Bueno, pues yo creo que, repito, tendría que ser una aproximación siempre multidimensional en toda América Latina. Pero me voy a ir un poco también a un tema ahorita muy concreto y muy preocupante ante el crecimiento desmedido de los flujos migratorios en la región. En estos flujos migratorios, lo que hemos visto es un cambio, no sólo en el número que ha explotado, sino en el origen de estos flujos migratorios y en la composición de los flujos migratorios. ¿Sí? Y esto te obliga a un cambio en la perspectiva de género, porque los flujos migratorios históricamente habían sido de hombres jóvenes en busca de empleos, sobre todo en los Estados Unidos. y aún, por ejemplo, de Centroamérica a México, cuando venían de Guatemala a la pizca del café, la mayoría eran también hombres jóvenes. Esto ya está cambiando y lo que hemos visto más bien ya cambió. En las fechas recientes es la migración de familias, algunas que vayan en busca de mejores oportunidades económicas, pero otras que están huyendo de la violencia y la inseguridad. Y en este cambio los gobiernos no han sabido cómo lidiar con este cambio. Entonces, por ejemplo, a mí me tocó vivir la decisión de la administración Trump de una serie de medidas disuasorias que le llamaban la administración Trump de la migración y una de ellas fue la separación de las familias. ¿Sí? Quitarles a las madres a los hijos y mandarlos a centros de cuidados supuestamente que eran centros de detención, ustedes recordarán ese terrible reportaje de los niños en jaulas y que hasta el día de hoy la administración de Estados Unidos no ha podido reunificar a los niños con sus madres. En México transitan muchas familias y no estamos preparados para atender las necesidades de la familia y la perspectiva de género y la cultura de cuidados a los migrantes. Entonces, esto que describía Tania, de que salen en la economía informal, en la economía popular, las mujeres con sus hijos, con sus hijas, porque no tienen opción, lo estamos viendo también en los migrantes ahorita en la Ciudad de México. Entonces, yo creo que una cosa es que hay que entender muy bien cómo están cambiando las situaciones para entender que no podemos seguir aplicando las medidas de siempre y que si queremos aplicar, por ejemplo, a la migración una visión nada más de contención y de represión, vamos a ir necesariamente a la violación de los derechos humanos y a quienes más van a afectar van a ser justamente a las mujeres y a las familias. Entonces, ¿cómo cambias no sólo la perspectiva de género para entender las necesidades de la familia y la mujer, sino cómo cambias la perspectiva del manejo del tema migratorio de una política de contención y represión a una política de cuidados y de respeto a los derechos humanos? Y es más fácil decirlo que hacerlo, eso sí, sin duda alguna lo reconozco. Sí, pero es fundamental. Totalmente, Marta. Y aquí, para ir aterrizando en herramientas tangibles que podamos utilizar, Ana Laura, ¿qué recomendarías tú que existiera para cubrir un derecho tan básico como el de la pensión alimenticia, el de los alimentos a los menores de edad? Es que precisamente por lo que dicen Marta y Tania, o sea, hay un montón de derechos que nos hacen efectivos y nos encanta hablar como ahí están los derechos humanos como un catálogo idealista, pero volteamos a ver la realidad de los migrantes, de los trabajadores ilegales e informales, de todo. Pues eso, o sea, como que me parece una retórica, o sea, como, creo que tendríamos que empezar a cambiar la perspectiva en la que hablamos de los derechos y hacerla más realista, o sea, porque no cada vez que hablamos de un derecho, hablamos de una ventanilla y una ventanilla que funcione. Entonces, estoy obsesionada con que si lo pensamos desde la ventanilla, entonces, podemos pensar cada uno de los pasos que se necesita para que alguien haga efectivo algún derecho, o sea, nada más imagínense los que necesitarían, los migrantes cruzando el país, o sea, imagínate las ventas, o sea, pero empecemos por una, como, que a mí me parece como una violencia muy transversal de género y que me gusta que sea transversal de clase social también, que es la del cobro de la pensión alimenticia. A mí, un principio clave, o sea, se divorcian las parejas, el amor acaba, ni modo, digamos, pero no te tienes que quedar a cargo de las labores de cuidado y económicas, o sea, que no, que haya tantas mujeres que no puedan cobrar la pensión alimenticia es, es, es increíblemente desigualatorio, como decirlo, ese es el primer gran techo de cristal que están enfrentando las mujeres que tienen hijos y creo que la diferencia entre hombres y mujeres a la hora de la hora es la responsabilidad sobre los hijos, o sea, es ahí donde se desequilibran las relaciones, entonces me encantaría pensar en que si logramos entre todos hacer una ventanilla que funcione, hoy es un juicio, debería de ser un trámite y además le piden una cantidad de papeles que no tienen, o sea, hay mucha gente que no tiene acta de nacimiento ni actas de nacimiento de los hijos ni certificados, cuáles serían los papeles básicos que hay que pedir y cómo se tendría que tramitar esto más en la lógica de cobrar una deuda que de un juicio a ver quién de los dos tiene razón, perdóname, esto no debería de ser un sistema de impartición de justicia, esto debería de ser una ventana administrativa pensada en las circunstancias en las que viven las mujeres divorciadas, que son muchas y cómo puedes facilitar el cobro y rápido, digamos, porque de otra manera pues sigamos hablando de derechos y hay un montón y suenan muy bien, pero hemos tenido muy poca capacidad de hacerlos realidad y sobre todo en contextos tan desiguales como los nuestros, ¿no? Entonces... Totalmente y pongámonos en práctica en toda Latinoamérica esta ventanilla única de ayuda y realmente lo que hemos visto es que se ha normalizado este sistema, pareciera que ya estamos anestesiados y anestesiadas a que niñas y mujeres son las encargadas de los cuidados y un grupo que tú trabajas mucho, Tania, y que está olvidado sistemáticamente, se ha encontrado que la movilidad social si damos cuidados infantiles, las mujeres tienen la oportunidad en un 63% de mejorar su entorno económico. ¿Cómo acabamos con esta normalización absurda y con esta continuidad de generación en generación en el olvido? ¿Cómo promovemos la movilidad social? Mira, a mí me parece que el tema que tú tocaste es uno de los pilares sin duda, pero me gustaría referirme a cuatro. El primer punto, se necesita certeza jurídica para esta población ocupada en la informalidad en la economía popular. Se necesitan derechos claros, deberes claros y que no quede lugar a duda de la validez de sus trabajos y de la validez de sus espacios de trabajo para que los gobiernos dejen de comportarse como si les estuvieran haciendo un favor por dejarles trabajar y que entiendan que lo que están haciendo es cumplir con un deber, que es garantizar el derecho al trabajo. Ese es el primer punto. El segundo de los puntos es reconocer sus contribuciones, las contribuciones sociales, ambientales, económicas, que estos trabajadores y trabajadoras hacen el día a día. La económica es muy importante. En México, por ejemplo, el Inegi nos dice que alrededor del 20% del Producto Interno Bruto proviene del trabajo en empleo informal. Partiendo de esto y si cambiamos de una cultura de criminalización a una cultura de protección, de trabajo decente y de cuidado a esta clase trabajadora, lo que va a suceder es que se potencian sus propios ingresos, que es básico para la movilidad social, y también se pueden amplificar estos beneficios económicos a la ciudad y al país. Y por otro lado, me parece que los últimos dos temas son estructurales. Uno, nos hace falta tener la conversación de justicia fiscal, que precisamente ahorita viene una persona que va a hablar de eso, y que los impuestos no sean nada más una carga para estas personas, sino que pagar impuestos se traduzca en tener beneficios, servicios también. Y uno de estos beneficios y servicios, sin duda, es el tema del acceso a servicios de cuidado. Pero, ese es el cuarto punto, que es estructural, desde mi punto de vista, los servicios de cuidado no tienen que estar vinculados al estatus del empleo ni a ninguna otra traba, sino simplemente enfocados a que hay esta necesidad de cuidados y que a las mujeres trabajadoras en la economía popular les vendría fantásticamente porque tendrían la oportunidad de trabajar más horas, ser más productivas, ganar más dinero al mismo tiempo que tienen la certeza de que sus hijos, hijas, están en lugares seguros y, por otro lado, les daría la oportunidad de utilizar su tiempo también para la participación política y gremial que les permite poner sus temas en la mesa y avanzar sus derechos. Si ellas no lo hacen, nadie lo va a hacer. Totalmente, pues muchas gracias Marta, Ana y Tania, espero que todas y todos los que están aquí hoy se lleven esta semilla en la cabeza de que hay una corresponsabilidad, de que nos toca a todos y a todos este sistema de cuidados, que tenemos que migrar a esta nueva forma de cuidarnos como sociedad en toda la región de Latinoamérica y no quedarnos con la concepción de Gabriel García Márquez, que yo cuando lo leía decía, me rehúso a crecer en una Latinoamérica así, les invitamos a que abramos esta ventanilla única y que se vayan a casa con esta nueva mentalidad que nos toca a todas, todos, todos cuidarnos. Gracias. 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 Gracias.